Y empezamos a grabar. Soy Ricardo Antillon, rector de Universidad San Pablo de Guatemala. Un cordial saludo a todos los que hoy me escuchan y me ven por este medio. Universidad San Pablo de Guatemala es una institución legalmente constituida como universidad desde hace siete años. Una universidad joven, pero es una universidad muy dinámica donde hemos concebido educación superior no solo como aquella que estudia, profundiza cosas superiores, sino la que hace personas superiores. Queremos invitarte a que seas parte de nuestra comunidad académica. Encontrarás en Universidad San Pablo de Guatemala un proceso de transformación individual para que llegues a ser ese profesional que soñaste ser. La educación no consiste en enseñar al estudiante únicamente lo que no sabía. Consiste en hacer de él lo que no existía. Esperamos que muy pronto seas un profesional con una calidad de vida y excelencia. Que puedas transformarte a ti mismo y que puedas transformar Guatemala que tanto lo necesita. Ven y únete a Universidad San Pablo de Guatemala. Te esperamos.